Sin embargo, el homicidio no es la única agresión o violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de expresión. En lo que corresponde a los últimos cinco años, tenemos registradas mil 52 agresiones diversas contra periodistas que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas. Y queremos destacar de manera muy significativa que más del 40% de estas agresiones han sido identificadas como atribuibles a servidores públicos.